Hola, ¿cuál es tu nombre? Víctor ¿Y qué estás estudiando? Ingeniería Ambiental ¿Tu apellido es cuál? Hoyos Víctor Hoyos Sí, yo creo ¿Cómo te pareció lo que aprendiste hoy? Ah, pues muy bueno Encuentran una información básica y también específica Se encuentran lo que es cosas específicas para buscar lo que es visas Consultar trámites de licencias Qué requisitos se debe hacer para adquirir una nueva documentación Y todo lo relacionado con las empresas públicas del Estado y algunas privadas ¿Y te pareció chévere la información? Sí, está muy buena ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste en el mini taller? Pues que hay una página en común donde puedes consultar una variedad de consultas Bueno, gracias ¿Qué también? ¿Te pareció chévere o no? Muy bien Sí, sí o no Sé lo que pueden hacer es... ¿Qué es lo que pueden hacer? 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 ¿Cuál es tu nombre? Padre Ibu ¿Cómo te pareció el taller? Bueno ¿Qué estás estudiando tú? Ingeniería Sistema Ah, ¿y qué fue la parte que más te gustó de Gobierno de Niña? El consulto de los impuestos del carro ¿De los impuestos del carro? ¿Tienes vehículo en esta vez? Sí, claro Ah, bueno ¿Y si te pareció que Gobierno de Niña funcione? Sí, claro Estoy viendo que sí Ah Porque parte implementó otras cositas Pero creo que lo van a hacer ¿Qué te parece que parte implementar? Eh, sobre las ciudades Cada ciudad es... Me imagino que están yendo a cada ciudad, ¿no? Como proyectos que nos dieron Sí Claro Claro Bueno 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 Hola, ¿cuál es tu nombre? Martín Iván Duque Ah, ¿y cómo te pareció el taller? Muy bien ¿Por qué? Importantísimo Porque nos dan la... La posibilidad de manejar de pronto las páginas estatales mucho más rápido ¿Y por ejemplo, la parte de trámites, ¿cuál fue el trámite que más te gustó? De pronto, lo del RUT A veces se coloca muy pesada la página y es imposible investigar muy rápido Y aquí nos presta la posibilidad de nada más ingresar en nuestro número de documento Es decir, somos personas naturales, jurídicas y establecemos una vez la consulta que queremos establecer O sea, ¿te ahorras la ida al día en las dos horas de cola? Sí, claro, nos ahorra mucho... mucho espacio en el tiempo Ajá, ok ¿Y qué estás haciendo tú? Yo de Derecho Ajá, y por ejemplo, ya en términos... ¿Sabías que hay un directorio de abogados dentro de... dentro de la guionolínea? No, 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 no sabía, no sabía O sea, la gente que quiera saber si un abogado es abogado o no, puede meterse ahí a hacer la consulta a la base nacional En la base nacional por el Consejo Nacional Carlos, en el honorable Consejo Nacional de la guionolínea ¿No? Ah, muchas gracias Bueno, muchas gracias Sí Me dice que la charla como ella fue un fracaso, que no sabía eso, pero ahora estás diciendo que fue muy buenísimo En fin, madre ¿Qué? Carlos Palencia Ah, ¿cómo te pareció este taller? Chévere, o sea, bastante bueno a pesar de... de que solamente son... son... o sea, las cefales Pero es muy bueno porque le ahorra uno tiempo y... y espacio en eso ¿A qué trámite hiciste ahorita ahí? Estábamos averiguando hasta el pasado judicial, pero el model no permitió que entráramos a... pero... es bueno... Nada más que la cosa del trámite, si tiene que hacer uno en un sitio donde tenga tiempo y... Sí, claro, porque se ahorra uno las colas, los tramitadores, se ahorra uno... Es decir, el tiempo, uno como trabajador, yo que trabajo, me tocó sacar un año pasado, me tocó perder un día Lo que sabe es que uno tiene que llamar, que le den la cita, ir, las fotos, todo... No sé por internet como más rápido Ah, ¿tú qué te sientes? Ingeniería Sistemas Ah, bueno, muchas gracias por el trámite No, gracias a ti, a ustedes Dale, gracias Te voy a ir directamente a los contadores, pues sí Lo que tú necesitas lo contamos es que es lo más destacado Así en cuanto al enlace directo, está una foto que dice... Consulta de cédulas producidas No vamos a consultar si tu cédula está producida o no, sino que... Aquí está en la página de la registraduría, que está el enlace directo En este caso, como Valledupar fue la única ciudad aquí en Colombia que... Que tuvo elecciones ayer, abrieron en la registraduría un link o un espacio especial para Valledupar Donde dice, si usted es un grado de votación consumir aquí Vamos a esperar a que nos cargue la información Y simplemente lo que tenemos que hacer es digitar con nuestro número de cédula Quizá a ver si hayan un grado, ¿no? No sé si hayan un grado 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 ¡Dímelo 2! ¡Dímelo 2! ¿Qué es lo que te he hecho? ¿En 3? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Que era vocal suplente Que fue asignado como... El colegio nacional de los peres Bueno, ¿y entonces vení? ¿Gobierno niña funciona? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Debería haber la toda ciudad Gracias ¿Ya se registraron? No, no No, no